Patria querida, paraíso nacional, inspiración de gran creador de la vida. Es mi Colombia la tierra que tanto amo, del Dios eterno, de rica y bendecida. Bellos paisajes aborran tu lindo suelo, los árboles tallan en el aire, se pintan. Se oye el bramido del mar con todas sus olas, y este calor de la gente hizo alegría. De grado noveno. ¿Qué le parece Sofía si nos vamos a dar un paseo por toda la región de Colombia? Muy excelente. Entonces, ¿le parece si nos vamos a visitar a Guayacá? Muy excelente. Ciento veintitrés municipios, Somerce. Ya se venía el departamento de Reyn Garante, Somerce. ¿Qué les cuento, Somerce? El plato típico, Somerce, es el cocido boyacense. No, no, no suena así, Somerce, que es una delicia para que ustedes chupen los dedos. Ay, Dios mío, si yo les contara. No, 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 no. También tenemos hoy en los dos, unos ciclistas de Racamandaca, Somerce. En ese reunión debe ser Nairo Quintana, el Windy en Aracona, y el Miguel Ángel López, que es el supermán López, Somerce. Ay, si quieren llevar recuerdos, váyase para Villa de la Iba, o Rakira, se llevan unos tistecitos. Ay, si les gusta chorizo, les invito a que vayan a su tamar chanque, que chorizo tan rico. Dios los dedica. Y cuídense de ese coronavírus, Somerce. No los canes de ruedas de tapabocas, cojata, el tapabocas de ese baño sin las derribas de hermanos. Dios los dedica. Bueno, Sofín, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos otra sorpresa. Vamos a saludar al niño Tomás Alejandro, allá en Trinidad. Tomás, bienvenido. El cuyo es de colombiano, el hijo con mucho amor, y ahí no hay escudo, y se ve el chico y curón. Y a tu gente te aconsejó, que la bendiga yo. Así es. Qué bonita copla para engrandecer a nuestro pueblo colombiano. Sigamos conociendo a Colombia, ¿por qué no vamos a la región del Pacífico? Claro, perfecto. Allí está la licenciada Gloria Mosquera. Profe, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Gloria Eliris Mosquera, Murillo, Chocuana, neta del Pacífico. Tenemos unos ritmos, unos ritmos muy buenos, que tenemos, bailamos mucho la chirimía, bailamos las danzas. Y también utilizamos en nuestra región, unos platos típicos, ya tenemos el tapado de chere, el atollado, y mencionamos también el arroz con queso, o sea, arroz con fa, que le decimos. En nuestra cultura manejamos unos dichos, que dice, tanto va el canto al agua hasta que por fin se rompe. Y hay otro dicho, cuando río suena, piedra lleva. Muchas gracias. Otro niño que nos acompaña es el niño Juan Diego, de aquí la Chico Colosal. Juan Diego, bienvenido a nuestro programa, buenos días. La bandera de mi patria tiene tres lindos colores. Amarillo, azul y rojo. Colombia, mis amores. Juan Diego, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en nuestra programación. Y bueno, Sofi, sigamos recorriendo a Colombia. ¿Qué lugar le gustaría conocer? Me gustaría conocer el mar, la costa. Ah, ¿qué le parece si vamos a la costa atlántica? Allí está la profe Lucelid Maceda. Profe, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Lucelid Maceda Blanco. Soy de la región Caribe. En la región Caribe nos gusta comer mucho el arroz con coco, el pecado y zancocho. Nos gusta ver al merengue, bullerengue y porro. Utilizamos un dicho que es buller burro, que significa que nos andemos rápido. Y una palabrita muy común que es, ajá, porque ajá. Bueno, ¿y qué significa ajá? Porque ajá, dijo la profe Lucelid. Sí, profe, muchas gracias por habernos acompañado en este programa del día de hoy. Y bueno, desde Villanueva llegan la gimnasia Charí y Natalí. Bienvenidas, muy buenos días. Colombia está nebordada con una riqueza exquisita. Dos mares, tres cordilleras y una llanura infinita. Cada rincón de Colombia es un paraíso hermoso. Sus climas y sus paisajes vivan un país glorioso. Qué niñas tan hermosas, las felicitamos. Pero sigamos recorriendo Colombia. Claro, me parece muy bien. Entonces, vamos para los Santanderes. Más exactamente, para el norte de Santander. Allí está el licenciado Luis Carlos Hernández. Profe, muy buenos días. Hola, hermano. Muy buenos días. Soy de norte de Santander. Le cortamos el agua machete y la cargamos en canastas, como la de mí. Sí, nos gusta la sopa mute, jalardia, el torbellino y panonar tochadas. Celebramos la tercera mejor Semana Santa de Colombia. Y como dicen en mi tierra, ya me doy de sopetón, sotoche. Sofi, sigamos recorriendo Colombia. Donde sí quiero conocer, en la región de los paisas. La invito para Medellín. Allí está la licenciada Beatriz Morales. Licenciada, muy buenos días. Buenos días, pues. ¿Qué más? ¿Cómo están todos por acá? Yo soy Gloria Beatriz Morales, cristiano. Más paisa que una arepa con una taza de agua, panela de desayuno. Y al almuerzo, ave maría, la bandejita paisa, que no puede faltar. Las festividades aquí en nosotros. Vea, la feria de las flores. Ay, y ya sé que se llega en agosto. Vea, qué hermosura de flores. Traía de Santa Elena. Y el desfile también de los carros antiguos. Ay, los alumbrados en diciembre. Viene gente de todo el mundo. A los alumbrados del río. Qué bellezura. ¿Qué bailamos nosotros? Ay, ventarrón. Al ritmo de porro antioqueño, pues. Y la redoba. ¿Y sabe qué? Los sitios turísticos. Uy, no, qué bellezura. La piedra del peñón y el pueblito paisa para tomarse la fotí con mijos. Eh, ave maría, qué cosa tan bonita, por Dios. Mire, ¿sabe qué? Antioqueño que se respete. Hace marranada. El 24, el 31. Y Sancocho en la calle con los de la cuadra. Antioqueño que se respete. Le vende un hueco a cualquiera. Antioqueño que se respete. Del Verde Papá, ¿sabe que Antioque es lo mejor? Y bueno, tenemos más sorpresas. Demosle la bienvenida a Matías con su copla dedicándose a la Colombia. 32 departamentos tienen en la nación. 1,103 municipios, población por población. Colombia en Parque Alinda. Te llevo en el plazo. Matías, felicitaciones. Y bueno, vamos a seguir viajando. Vamos a seguir conociendo a Colombia, su cultura, sus platos típicos, su folclor. Sofí, ¿dónde queremos ir ahora? Somos a Bogotá. La capital de Colombia. Allí está el ingeniero Rolando Fonseca. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Rolando Fonseca. Soy docente del Colegio Arbalo Camargo de la Torre, localizado en la ciudad de Bogotá. Aquí en Bogotá hay varios platos típicos como la changua o como el ajiaco. Sus ritmos representativos, puede ser el torbellino o la danza. En cuanto a festividades, tenemos toda la línea de festivales al parque, como Rocal Parque, Salsa al Parque, Jazz al Parque. Y tenemos el Festival Iberoamericano de Teatro. Y respecto al lenguaje, pues se ha deformado un poco porque es una ciudad diversa culturalmente. Pero si nos remontamos a los orígenes, encontramos palabras como chirriadísimo, como chichiguas, como alacarachas. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias por su compañía. Sí señor, muchas gracias. Y vamos a conocer a otro niño, Juan Andrés, que llega allí desde Monterrey. Bienvenido. Muy buenos días, Juan Andrés. Colombia y sus maravillas, y sus riquezas, y sus colores. Con las zonas bananeras, y sus exquisitas flores. Con el mejor café del mundo. Hoy somos tus productores. Claro que sí, Juan Andrés, es que Colombia es el principal productor de café, de flores, de ganadería, plátano, bueno, una riqueza incalculable. Por eso, vamos a seguir conociendo a Colombia, Sofi. Vamos al Valle del Cauca, allí está el profe Luis Miguel Baeza. Profe, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, yo soy Luis Miguel Baeza López, maestro pensionado de la norma superior de Monterrey, Casalada. Los platos típicos de la región son el tamal, el sancocho valluno, el champús, las empanadas, y hacia la costa pacífica prevalece el pescado en sus diferentes cocciones. Los mismos autóctonos de la región pacífica son el curulao, la chirinía, y todos los que se desprenden de ellos. Las festividades representativas más importantes de la región pacífica son el Festival Uno Núñez, Feria de Cali, y el Festival Petrónio Álvarez Quintero. El dicho más representativo de la región pacífica es el Mirave, más hacia el interior, hacia la capital y sus alrededores. Y es un excelente momento para seguir conociendo a Colombia, ya que estamos en esta época de festividad, de fiestas nacionales, acaba de pasar el 20 de julio, ya viene el 7 de agosto, la miro muy colombiana, Sofi. Escucha mi canción. Siete de agosto en el puente Boyacá, 20 de julio, la independencia se grita, conmemorables de los días para Colombia, donde la espalda y sueño en nuestras vidas. Tu patrimonio se regaló a todos los pueblos, y su cultura va en tus velas entendidas, que el solepante al lucro a lo largo y ancho, que el amazón hasta la extra guajira. Esa es nuestra patria Colombia, y para no desentonar con la canción vamos a saludar al licenciado Omar Sivo, de los Llanos Orientales. ¡Bienvenido! ¡Muy buenos días! Muy buenos días, soy Omar Sivo, llanero 100%, donde se baila el Joropo. Y uno de los eventos representativos de nuestro folclor, de nuestra cultura, está en Villavicencio, que es el Torneo Internacional del Joropo. Como también en nuestro departamento de Casanar está el Cimarrón de Oro. Y uno de los platos típicos de nuestra región está la carne asada. Como también hay algunos dichos muy importantes, como el que sabe no se apura, y el que se apura se cansa. Y de lo más limpio sale un tigre. Muchas gracias. Bueno, un placer Sofí, y haber estado con usted, Sofí, y Sobrina. La presento para todos los oyentes, y la persona sencilla, y la persona sencilla, Sofí, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!